Mi representante en ese momento, que es muy atípico hoy en día, tener un representante a los 11 años. ¿Cómo es que llegaste a tener un representante a los 11 años? Pasamos los controles migratorios, todo, llegamos y pa, 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 pa. Parecía que había un jugador del primer equipo. Todas las miradas estaban en mí. Inclusive, Claudio había ido a ver, a veces lo llaman a mi representante. Le dicen, hoy, ¿sabes qué? Queremos que venga acá al Real Madrid. No, y cuando yo regreso de Alemania, yo había tenido prueba en el Atlético de Madrid, prueba en el Villarreal, prueba en el Olympique de Lyon. Me causaba mucha ilusión porque el técnico del primer equipo era Sven Goran Eriksen. Después termina el entrenamiento, Sven me lleva a su oficina y me dice, quiero que mañana entrenes conmigo, con el primer equipo. Si Alianza, aún así, estando lesionado, me quiere, me voy a Alianza. Roberto me miró en mi sucio. Reúne a todo el equipo. Le dije a Pierre que tenía que jugar reserva, pero bueno, su ego no se lo permite. Me mató. Tuviste una lesión que finalmente fue un tumor. Vine acá, nuevamente, después de jugar de casi dos años sin jugar, terminé jugando segunda. ¿Con qué te encontraste en segunda? Paso, man. Este programa llega gracias al auspicio de Retabet. Onda. Tres Cruces. Patrocinador de los más bravos. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Este es un nuevo capítulo de Cojo y Manco. Hoy, junto a Pierre Larrauri, un futbolista que tuvo que tomar muchas decisiones y desde muy chico. Pierre, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Qué gusto? Hola, ¿qué tal Horacio? Muchas gracias por la invitación. ¿Cuántas decisiones tomaste con menos de 15 años? Muchísimas, la verdad. Mi historia no es muy común, la verdad. Como tú lo dices, me tocó tomar decisiones a muy temprana edad. Bueno, si quieres te voy contando cómo fueron sus inicios, un poco así. Bueno, yo empiezo a los 6 años, me voy a las regatas. Después a los 8 llego a la U. A los 10 empiezo, me voy a Cristal y de ahí me paso a Ester Grande y Ventín. Mira, yo marcaba mucho la diferencia hasta los 15 años. Yo era un jugador de estatura baja, centro de gravedad bajo, muy explosivo, muy buena coordinación. Pero a los 15 años me pasó algo que no mucha gente sabe. Creé un estirón de 13 centímetros. 13 centímetros. Entonces, todo ese tema de adaptación me fue complicado porque tenía que adaptarme a mi nuevo cuerpo. Entonces, fue difícil ese proceso. Pero llegando a lo anterior, a Alemania, que fue un caso muy mediático. Yo a los 11 años, mi representante en ese momento, que es muy atípico hoy en día, tener un representante a los 11 años. ¿Cómo es que llegaste a tener un representante a los 11 años? Me habían visto jugar en torneos de menores. Oscar Valbuena con Carlos Delgado. Y ellos son los que me ven y dicen, oye, este chico es muy superior al resto. Porque como te comenté, o sea, de chico, era mejor que el resto, sobre todo a esas edades, edades muy tempranas. Yo sentía que cognitivamente era mejor que el resto, entendía el juego mejor que el resto, sobre todo a esas edades. Y entonces, se me consiguió esa prueba. Fui una semana al Bayern, una semanita a los 11 años. ¿Dice una conferencia de prensa? Eso fue a los 13. Primero fui una semana, a los 11 años. Después me fue súper bien. Me invitaron una semana, después una semana, a los 12 años. Y después dijeron, no, este tiene que venir. ¿Qué hiciste en esa semana en Alemania? Me interesa saber, ¿qué pensaba un niño de 11 años que le dicen, vas a ir al Bayern una semana? Estaba nervioso. O sea, estaba muy nervioso, sobre todo, este... Aunque no parezca un niño de 11 años, pero sí, estaba nervioso a los 11 años porque me dijeron, oye, vas a ir a esto. Dije, no. Primero dije, increíble, cuando ya estaba ahí, todas las miradas estaban en mí. Porque estaban los representantes, inclusive Claudio había ido a verme. Porque era raro, ¿no? Mira, hay un chico de 11 años, anda, míralo. Todo esto. Entonces, había mucha gente viéndome. Pero me fue muy bien, la verdad, me fue muy bien. Por eso es que me invitan a los 12 años y después es que me dicen que me tengo que quedar un año, un año ya, toda una temporada, cuando cumplí 13 años. Pero después todo el resto yo no lo busqué, ¿no? Todo el tema mediático detrás yo nunca lo busqué. A mí no, a mí, yo la verdad, te soy totalmente sincero, Horacio. A mí las cámaras no me gustan mucho. Soy de tener una vida bien tranquila y bien relajada y sobre todo cuando era chico no me gustaban. ¿A quién de chico le... No, no, no. Te impacta, pues, ¿no? Aparte, se volvió tan mediático el caso. O sea, no solamente acá, sino a nivel... En Alemania era peor que acá. ¿Ah, sí? Sí, yo el primer día que llego con mi papá, cuando ya, te hablo cuando ya, después de las dos primeras pruebas, ¿no? Ya cuando llego el 13 años, que me voy a quedar toda la temporada, llegamos al aeropuerto, pasamos los controles migratorios, todo, llegamos y... Parecía que había un jugador del primer equipo. Y mi papá les decía como que, no, cuidado, en inglés, no, es un chico, todavía no tanto. Y yo me sentía súper incómodo porque sentía que no merecía todo eso, ¿me entiendes? Porque decía, soy un chico de 13 años, no soy un jugador profesional aún. Entonces, ¿qué hay tanta...? No era exclusivo del país, en este caso, de nosotros. Claro, no. O sea, inició acá, porque ellos no iniciaron eso, pero después de que se enteraron allá que venía un chico de acá y justo estaba en todo ese momento de que... Messi, todo eso, de traer un jugador joven acá, entonces todo eso se volvió súper mediático. Y bueno, así inició esa historia en Alemania, ¿no? Qué loco, ¿no? Sí, loquísimo. O sea, hoy en día digo, wow, como todo lo que me tocó vivir a esa edad, ¿no? Tan joven. Sí. Tan niño, en realidad, ni siquiera joven. Era un niño, aparte de... Bueno, cuando yo me fui a los 13 años, solamente me fui con mi papá. Mi mamá y mi hermano se quedaron acá. Como parte del trato era que simplemente yo vaya un año y viendo cómo nos iba, porque llevar a toda la familia de golpe era muy brusco. Ok. Entonces ellos entendían que lo mejor era que vaya mi papá y yo al inicio y que mi mamá y mi hermano se queden acá, ¿no? Para que no sea todo tan fuerte y tan rápido. Mi papá renunció a su trabajo en ese momento para que su hijo persiga su sueño, lo cual estoy muy agradecido con mi papá, porque mi papá es cardiólogo. Hay que renunciar, ¿no? Hay que renunciar a su trabajo, le iba súper bien. Pero bueno, es como todo papá da la vida por su hijo y entendió que era mi sueño, entonces estuvo ahí conmigo de la mano. Y bueno, después ahí en Alemania fue difícil, la verdad, acostumbrarse, la cultura, todo, extrañaba, era un chico todavía de 13 años, extrañaba a mi familia, mis costumbres, mi mamá, mi hermano, todo eso fue un cambio muy grande. Uno de los buenos, uno de los requisitos que puso mi papá para yo poder ir allá era que me metan al mejor colegio de allá. Entonces, desde ese lado tuve una experiencia increíble en uno de los mejores colegios en Munich, no sabes lo que era el colegio, faltaba jugar polo en el recreo nomás. Pero bueno, una experiencia que me la guardo con mucho cariño hasta el día de hoy. ¿Qué te enseñó Alemania tan corta edad, por ejemplo? ¿En qué? ¿En relación a qué? En relación a tu vida, ¿no? En general, no solo a lo futbolístico, me imagino que el mundo del fútbol era un cambio notable, pero en la vida también hay un cambio drástico, ¿no? Sí, no. El idioma y todo lo demás. Sí, aparte, como te digo, o sea, yo sentía en ese momento mucha presión, mucha presión porque, como te dije, el caso se volvió tan mediático y no lo recomiendo porque yo sentía en ese momento, claro, mi papá está viniendo hasta acá, inconscientemente. Mi papá está viniendo hasta acá, también de alguna u otra manera para, o sea, no porque él no me necesitaba a mí, pero dije, pucha, mi familia, si después viene mi familia, todo el peso está cayendo en mí, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces, ahí me sentía muy cómodo, pero en general me hizo madurar mucho como persona, sobre todo siendo tan chico, ¿no? ¿Pero tú crees que esa es una forma de madurar? Brusca. Brusca, o sea, irreal quizás. Sí, 100%. Este, imagínate para un chico de 13 años que está pensando en el colegio nada más llegar a ese nivel y tener todas las cámaras y las miradas detrás porque todo el mundo me miraba, me veía y todo eso a mí me generó ansiedad también, mucha ansiedad. Entonces, yo no se lo recomiendo a un chico tan joven, yo creo que hay necesidades, uno tiene que disfrutar un poco más, ¿no? Pero la gente a mi alrededor siempre lo hizo desde un lugar bueno, ¿no? Claro, claro. Entendiendo que era lo mejor para mí. Claro, y si viene alguien mañana y te dice, Pierre, pero tenías todo, o sea, el brillo, ¿qué pasa? O sea, la fotografía te puede hacer pensar diferente un día pero otro, ¿cómo respondes, por ejemplo, frente a eso? No, es que es muy fácil hablar desde afuera, ¿no? Uno lo tiene que vivir para entenderlo, ¿no? Y cada personalidad y cada persona es un mundo totalmente distinto, ¿no? A mí, yo no tengo vergüenza en decirlo, que a mí no es que me haya ido mala para empezar, o sea, me fue bien pero, claro, se hizo una inversión también para que yo vaya. Entonces, tú no tenías que ser un buen jugador, tú tenías que ser extraordinario para quedarte, para que después venga toda tu familia era marcar la diferencia abismalmente, ¿no? Entonces, todo eso, en realidad, también la cultura del país, la gente es muy fría, todo eso me hizo, no se me hizo fácil, ¿no? Culturalmente somos muy distintos, entonces, sobre todo, si me agarras a una edad que ya estoy más maduro, seguramente puedo reaccionar distinto. Pero un chico de 13 años que empieza a experimentar todo este tipo de cosas, digamos que la gente también siendo tan fría y no poder, digamos, dialogar, conversar en el día a día, a un chico se le hace complicado, ¿no? Entonces, creo que más que todo pasa por ahí, este, porque en realidad yo sentí que como jugador me fue bien, me fue bien, pero sí sentía que tenía que marcar una diferencia muy grande y sentí que por momentos no lo hice, ¿no? ¿Era otro fútbol del que practicabas acá a esa edad? Sí, sí, no, también hay que ser totalmente sinceros que a nivel físico es abismal el cambio, ¿no? O sea, yo acá a esas edades me podía llevar a 3, 4 como si nada, y llegando allá ya no era tan simple porque ellos físicamente eran mucho más grandes, acá confundíamos mucho habilidad con técnica. Acá, sí, creemos, creemos, claro, ese jugador pisterito, este jugador que tira bicicletas y todo, qué bonito acá. Qué técnica. Qué técnica, pero no, allá todos, control con derecha, control con izquierda, todos, yo me acuerdo las primeras semanas me dolía la parte interna porque el pase era, acá no te acostumbras en ese momento a dar el pase fuerte, ¿no? Allá desde el primer momento era todo boom, boom, pase fuerte, control, pase, o sea, si tú tenías que encarar eran situaciones en que verdaderamente necesitabas encarar, si no era pase, control, pase, control. Entonces, el fútbol era totalmente distinto a lo que era acá, ¿no? Entonces, adaptarme a eso también me llevó mucho tiempo. ¿Qué año era ese? ¿Qué año fue? Sí. ¿Qué año tuviste de los 13 años? ¿2007, 8? 2007. Más o menos. Ya empezaba Alemania a prepararse para el 2014, ¿no? Sí, no. Había habido toda una revolución después de lo que había sido el fracaso en su mundial, 2006. Sí, 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 sí. O sea, empezaba un poco con la escuela Klinsmann, pues. Sí, 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 sí. No, y olvídate, había muy buenos jugadores siempre. Bueno, olvídate, el Bayern es potencia, ¿no? Sí, claro. Y en esos momentos, tengo una anécdota ahí curiosa, pero en esos momentos en que ya llegaba más o menos al final de la temporada y que se veía que por ahí no iba a continuar y todo, aún no me habían dicho que no iba a seguir, pero no me habían dicho que iban a traer a toda mi familia, entonces había mucha incertidumbre. Me entero que estaban yendo unos scouts del Real Madrid a verme. O el caso se volvió tan mediático y que vamos a ver a este chico a ver qué tal. Justo ese partido me fue muy, muy bien. Entonces lo llaman a mi representante, que en ese momento era Carlos Delgado con Óscar Güeni, y le dicen, oye, ¿sabes qué? Queremos que venga acá al Real Madrid. Te creo. Sí, queremos que venga, pero queremos que venga a conocer primero todas las instalaciones del club, toda la ciudad deportiva y eso. Y yo, bueno, acá me llaman y me dicen, vamos, pues, si nos están pagando todo. Sí, pero tenemos contrato acá y todo, vámonos nomás, pues, a ver qué pasa, pues. Chitón boca. Sí, chitón boca, agarramos del avión y nos vamos para allá. Es Real Madrid, hay que pensarla dos veces. Ahora, paréntesis, antes de seguir con esa historia, tú naciste en Italia. Yo nací en Italia. Con lo cual no tenías ningún tipo de problema con el tema comunitario. No, no tenía ningún tema. O sea, tú eras europeo. Sí. Perfecto. Eso facilita mucho las cosas también. Facilita muchísimo las cosas. Entonces, bueno, subimos al avión y me enseñaron toda la ciudad deportiva. Yo estaba enamorado. Yo dije, no, acá. ¿Qué? ¿Valebebas? ¿Valebebas? Yo no podía entrenar, ¿no? Porque, obviamente, estaba en el otro, bajo contrato. Imagínate que estaba entrenando, olvídate. Era un problemón, ¿no? Pero estuve ahí dos, tres días viendo los entrenamientos. Me llevaban por acá y todo. Y el gerente deportivo en ese momento, que ya no continuó, porque si no, seguramente de ahí hubiese pasado para allá, estaba súper contento conmigo y quería que me quede, ¿no? Y me acuerdo viendo los entrenamientos también de mi categoría. Estaba justo en ese momento Benavente también, en los menores del Real Madrid. Entonces, era una posibilidad ahí, ¿no? ¡Mandia! Sí. Pero, ¿cómo toma un niño que te digan... Emocionado. Real Madrid. ¡Ven, ven a ver acá! ¡Ven, ven a Valdebebas a que conozcas! O sea, no me imagino yo, o sea, esa... ¿Quién te lo comunica? ¿Tu padre? ¿Tu representante? Sí, yo, en verdad, mi mentalidad en ese momento era, yo soy el mejor. Claro. Para ser totalmente sincero. Entonces, cuando me llamó, yo dije, eso es lo que yo merezco. Bueno, claro. ¿Quién pensaría distinto, no? O sea, me está llamando el Real Madrid. Claro. Nadie pensaría distinto a que realmente soy bueno. No, sí, sí, yo lo tenía claro, ¿no? Dentro de mí, siempre es de un lado de humildad, ¿no? Pero sí, sí sentía, yo dentro de mí sentía en ese momento. Dije, pucha, yo, en verdad, sentía que marcaba mucho la diferencia. Lo posterior fue lo difícil para mí. Lidiar con un poco lo que te comenté después fue lo más difícil para mí, ¿no? Bueno, crecer. Lo que pasa es que no solamente es crecer, sino es cómo crecí. Porque, como yo te dije, ¿no? Durante edades tempranas marcaba mucho la diferencia. Después, a los 15, para 16, tuve algo que no es muy común. Crecí 13 centímetros en un año. Entonces, tú te imaginas para mí volver a acostumbrarme a mi nuevo cuerpo. Perdí coordinación. Había mucho desconocimiento detrás de lo que estaba sucediendo. Porque la gente también a mi alrededor no sabía. Oye, ¿qué le pasa? ¿Se ha olvidado jugar? Yo me había olvidado hasta de correr. Corría, te juro, corría para los costados. No sabía correr porque mi cuerpo era... Yo, ahora, ¿qué es esto? O sea, me dan la pelota y sentía que ya no era tan rápido. Había perdido mucha coordinación. Entonces, también la gente a mi alrededor había una ignorancia que no sabían lo que estaba pasando. Y en ese momento no había la información que hay hoy en día. Antes había un mito que decía que si tú hacías pesas, no ibas a crecer. Entonces, como yo era bajito, nunca había crecido y nunca había cargado una pesa. ¿Me entiendes? Porque no había la información que hay hoy en día. Entonces, imagínate cuando yo llegué a las selecciones menores de Perú. Yo no era titular. Cuando yo llegué a la sub-17 con esto y todos estos muchachos con los que yo compartí selección. Yo había jugado cuando eran menores. Y yo marcaba una diferencia. Entonces, de golpe ver que ya no la marcaba, que los que yo era mucho mejor hoy en día están mejor que yo. Lidiar con todo eso se me hizo muy complicado. Muy complicado. Entonces, cuando pasa ese proceso de dos años más o menos en los que yo me empiezo a acostumbrar un poco. Porque sufrí muchísimas lesiones de articulaciones, de rodillas, musculares. Entonces, todo eso se me hizo difícil. Y poco a poco, después del sudamericano sub-17 es cuando yo hago un entrenamiento muscular. Sí, de Ecuador. Entonces, yo ese sudamericano. Es más, a mí me llamaron, me llevaron, siendo totalmente honesto, me llevaron ese sudamericano por... ¿Quién eras? ¿Por quién era? Porque yo, la verdad que en ese momento, llevaba muchísimo tiempo, tenía desgarro acá, desgarro allá, lesión muscular por acá, rodilla acá. Cuando me tocaba jugar, no marcaba una diferencia. Entonces, todo ese proceso para mí fue difícil. Es más, a mí me iban a sacar de la selección y tuve suerte porque Oscar Amada, que era el coordinador de todas las selecciones menores, dijo... Cuando nos fuimos de vacaciones, dijo, yo te voy a entrenar, me dijo. Yo te voy a ayudar, me dijo. Que no lo hace cualquier persona. Se me acercó a mí, yo te voy a ayudar. Cuando todos se fueron de vacaciones, me llevó a un sitio y me entrenaba todos los días. Me dijo, el primer día, me acuerdo que me contaba, el primer día, me ve correr. Y dice, mira, o este chico, este chico no sabe ni correr. ¿Qué ha pasado con este chico? No sabe ni correr, para las rodillas, para los costados y todo. Y poco a poco, él me fue nuevamente haciendo trabajos de patrones, de movimientos. Y poquito a poquito, fui incorporando eso nuevamente y sintiéndome cómodo con mi cuerpo. Pero yo le agradezco la vida porque gracias a él, es más, gracias a él, soy futbolista profesional. Porque si no, me hubiese sacado la selección, seguramente hubiese dicho, ya no continúo con esto. Porque imagínate ese cambio de ser tan bueno a un momento a otro. Todo ese cambio fue muy grande para mí. Entonces, por eso es que hay que estar, sobre todo con un chico, hay que saber lo que le está pasando. Hoy en día yo sentiría que a un chico le pasa eso. Bueno, le diría, calma, es normal, es tranquilo. No es normal que hayas crecido de frente tantos centímetros, pero hay que hacer un trabajo detrás. Hay que hacer tal, tal, tal cosa y poder darle las herramientas que necesita. Pero si no hay información... Claro, y durante este crecimiento, ¿se había identificado que podías llegar a tener ese nivel de crecimiento? ¿O fue...? Quizás con la información de hoy se podría, quizás, ¿no? Seguramente, algún análisis para ver. Porque yo hoy en día me he ido a metro ochenta, ¿no? Que tengo un relativamente buen tamaño. O sea, yo todos era más chiquitos que todos y de un año a otro a todos les sacaba diez centímetros. Claro. Entonces, imagínate, pues, ¿no? Entonces, todo ese proceso fue difícil, ¿no? ¿Y cómo fue enfrentarte ese proceso de cambio desde lo mental? Durísimo. ¿Sí? Durísimo. Durísimo para mí porque, imagínate, siempre marcaba la diferencia. Estaba acostumbrado a que todo el mundo hable excelente de mí, me eloje y demás. Y de golpe... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Lo entendías? No, no lo entendía porque no había información, como te digo. Entonces, nadie me decía, oye, tranquilo, calma, despacio, no pasa nada, vamos a empezar poco a poco, que te vuelvas a sentir cómodo con tu cuerpo. Mi papá no sabía mucho sobre el tema, los representantes alrededor tampoco, la gente en el club también. Entonces, había mucho desconocimiento detrás y nadie me daba, nadie me decía para dónde seguir. Simplemente yo seguía, tenía lesión por acá, lesión por allá, lesión en la rodilla, lesión muscular. Porque, obviamente, pues, imagínate, ¿no? Es un nuevo cuerpo a los 16 años. ¡Wow! Entonces, también sentirme que había perdido coordinación, que ya no era tan hábil, que había perdido velocidad, ya no era tan explosivo. Porque yo era, claro, imagínate, yo era muy explosivo, sobre todo cuando era chico, era muy rápido, muy explosivo, muy hábil y era inteligente. Entonces, todo eso ayudaba a que marque mucho la diferencia. Y cuando perdí lo otro, perdí muchísimo, ¿no? Entonces, también desde lo mental sufrí bastante, la verdad, sufrí muchísimo. Pero, bueno, gracias a Oscar, que, a Oscar Amada, que dentro de todo, pues, me ayudó en ese momento, pude tener una carrera profesional. Si no, me hubiese retirado, ¿no? Y después de eso, termino el sudamericano y digo, bueno, es por acá. Tengo que hacer un trabajo muscular fuerte nuevamente, sentirme fuerte, mis piernas fuertes. Y es ahí donde termino mejorando mucho a nivel muscular y me voy a Inglaterra, ¿no? Claro. Porque yo a los 17 años es donde me voy a... Es que estabas muy joven todavía. Muy joven. O sea, para todo lo que ya habías vivido... Muchísimo. Y antes de eso... No era ni mayor de edad. No. Y cuando yo regreso de Alemania, yo había tenido prueba en el Atlético de Madrid, prueba en el Villarreal, prueba en el Olympique de Lyon, prueba en el... En todos esos equipos yo había tenido prueba. O sea, había tenido prueba en todos los lugares. Todos te habían buscado... Todos me habían buscado porque, como estamos conversando, el caso se volvió tan mediático que, bueno, quiero que venga. Quiero que venga. Y te pasé hace poco de Europa haciendo pruebas. No, pero no, en distintos momentos, o sea. Ay, 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 ay. O sea, yo volví de Alemania, me fui, regresé a Stergan de Ventín, a los 14 años me llamaron, vente al Atlético de Madrid. Quiero que venga. Quiero que venga porque venga. Fui y en ese momento todavía no había pegado el estirona. Claro. Entonces, me fue súper bien, pero era chico todavía, mi papá ya no quería vivir un poco. No había... No era como que iba a haber una inversión detrás mía, sino simplemente era, vive en la ciudad deportiva y te quedas. Y felices que te quedas. Pero no era como que, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer una inversión en él, vente acá, vamos a conseguir un departamento. No, no, es muy chico para que vuelva a vivir esto nuevamente. Es momento de agradecer a nuestro auspiciador principal, por supuesto que a RetaBet. Si estás disfrutando de esta entrevista, no te pierdas este mensaje. Regístrate en RetaBet con el código COJUIMANGO, hay que escribirlo todo junto y en mayúsculas. Y al ingresar y depositar desde 10 soles para tu primera apuesta, si no la ganas, se te devolverá hasta 600 soles en apuestas gratis. Este bono de RetaBet es sin roll over, recuérdalo, este bono de RetaBet es sin roll over. Además que al registrarte activas el bono de casino para los 50 giros gratis. Así que ya lo sabes, hasta 600 soles en apuestas gratis es lo que te devuelve RetaBet. ¿Te había decepcionado la etapa del Bayern? O sea, no el camino recorrido, sino... Yo soy muy valiente. El objetivo, ¿no? Sí, obviamente. Sí, porque yo... Digo para tomar las otras decisiones de, oye, ahora viene el Atlético de Madrid, ¿qué hago? ¿Voy? ¿No voy? Puede tener un nivel de respuesta, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí, de hecho, ¿no? De hecho que sí. O sea, yo desde algún lugar de mi cabeza dije como que, pucha, no logré quedarme y todo, ¿no? Pero también entendía que fue difícil todo lo que se vivió. Seguía confiando mucho en yo como jugador. Entonces, cuando se dio la posibilidad de venir a Atlético de Madrid, dije, bueno, yo acá me quedo, ¿no? Y es más, mi papá me dijo, oye, ellos quieren que te quedes. Depende de ti. Yo dije, pucha, no me diente vivir esto. Sí, pero no hay una inversión detrás. O sea, es acá y te quedas a dormir en un cuartito. Acá como se quedan todos. Acá como se queda coque, que en ese momento estaba ahí. En los cuartitos te quedas todos, te quedan ahí. Claro, pero es su país. Pero es su país. Claro, es diferente, ¿no? Es diferente, ¿no? Entonces, en ese momento dijimos, no, ¿sabes qué? Es mejor que te quedes acá y que hagas esto, ¿no? Y vamos a esperar unos años más, que crezcas, que tengas 16, 15 y que ya estés más grande y puedas volver a hacerlo. ¿Te quedarías hoy? Si volvieras a tomar la decisión, ¿no? Obviamente. Y con el periódico del lunes todo es mucho más sencillo, ¿no? Y seguramente ahorita desde este lado de madurez te diría que sí, ¿no? Pero no sé cómo estaba en ese momento, después de todo lo que viví. Tenías mucho camino todavía por recorrer, o sea, no era una decisión. El fin del mundo, ¿no? Yo entendía como que, mira, ¿sabes qué? Viene la etapa de selección, tengo que marcar la diferencia abismalmente ahí y se va a presentar una posibilidad, ¿no? Todavía no hay por qué volverse locos con tomar la primera decisión de volver a irme, ¿no? Después de lo que había vivido. No, y que hayan llegado tantos equipos y hayas podido hacer la prueba en todos estos, también creo que reactivaba un poco tu sentido de... Mi ego, pues. Tu sentido de saberte que eras un buen jugador y el ego también. Oye, me están buscando de todos lados, ¿no? Sí. Pero fuiste a cada uno de estos países para probarte. Para probarme. Me fui acá al Atlético de Madrid, me fue bien, te dije, y después cuando pego el estirón y estuve en ese proceso es cuando también me siguen llamando, ¿no? Bien. Entonces ya las pruebas se hacían más complicadas, ¿no? Porque fui al Villarreal y me fue medianamente bien. Llego acá después de esto y me llaman para irme a la Olympique de Lyon. Voy a Lyon, el Lyon, olvídate, ya tenía 15, 16 años, el Lyon era una bestia físicamente, ya te imaginas, ¿no? Entonces, para mí era durísimo ese lugar. Sí. Porque era muy grande, físicamente muy fuerte ese. Entonces, claro, dije, no. Por acá no es. Por acá no es. Por acá no es. Y después regresé, tuve todo el proceso de la selección que te comenté, todo el crecimiento, trabajé a nivel muscular bastante después y se llevó las otras posibilidades. Ya me agarró cuando me fui a Inglaterra con 17 años, ya me agarró más fuerte, más grande, más preparado. Ya había chamba sabiendo que eras otro jugador. Ya había chamba muscular, no un montón. Pero ya por lo menos había porque ya había crecido, ya tenía buen tamaño, ¿no? ¿Y cómo se da lo de Inglaterra? Por intermedio de un representante mexicano me dice, hay la posibilidad de que vengas al Tottenham a pasar unas pruebas por, digamos que más o menos era un mes, creo, ¿no? Sí, era el año dos mil... Dos mil doce, once, creo. Once, once, 10, once. Dije, bueno, perfecto. Fui al Tottenham. Ya en ese momento, en el 17, ya olvídate, ya esa prueba era con la SU-18 y reserva. O sea, ya era gente nivel profesional. Nivel profesional, físicamente muy fuertes. El Tottenham me fue bien. ¿De qué jugaste? ¿De qué posición? ¿Siempre en la misma? Siempre en gancho. ¿O te pusieron...? No, siempre en gancho. Sí, libre de enganche. Sobre todo los entrenamientos, al inicio también son estructuras más pequeñas, más de ejercicios, más de espacio reducido, de posesión y todo eso. No había tanta... En ese momento todavía no hacíamos mucho fútbol, sino era más así. Entonces, en esos ejercicios, a mí, por mis condiciones, me iba súper bien. Ok. Porque era muy... Era hábil, pateaba, entonces esos ejercicios me venían perfectos a mí. Entonces, esas pruebas eran así hasta que iba al campeonato. Porque no hacían mucho fútbol. Después llegaba una prueba donde nos íbamos con todo el equipo a jugar un campeonato, digamos, ¿no? ¿Qué era el campeonato? ¿No era campeonato por puntos? No. ¿Era un campeonato amistoso? Era un campeonato amistoso, con distintos equipos, por todo. Entonces fuimos a hacer un campeonato en Suiza, me acuerdo, con el Tottenham. Pero jugábamos contra la reserva del Basel, que era uno del Basel ese equipo de Suiza. O sea, me acuerdo, el primer partido, la pelota la veía, pero que ya era fútbol de nivel, ya, boom, rebotaba fuerte esto. Entonces, me costó un poco desde ese lado. Entonces, estuve como un mes ahí. Y no se dio la posibilidad de firmar un contrato, que me fue bien en general, pero bueno, no se dio la posibilidad para firmar un contrato. Y me dice, el representante me dijo, oye, tengo un equipo acá en Inglaterra que está en segunda división. Se llama el Leicester. Yo conozco al entrenador del primer equipo, ven a hacer una prueba acá, quieren que vengas a ver qué tal. Yo venía a hacer pruebas en los mejores equipos del mundo. No es que lo desmerecía lo del Leicester, pero decía, lo que decía es como que, bueno, no existía. Claro, dije, bueno, vamos, pues, un equipo de segunda de Inglaterra. Lo cual sabía, no es Inglaterra, dije, no. Bueno, vamos, pues, dije, no. Fuimos y me causaba mucha ilusión porque el técnico del primer equipo era Sven Goran Eriksen, que ha sido entrenador del Manchester City, de la selección de Inglaterra. Empieza la prueba. No, veía a Chivolo ahí sentado al borde de la selección inglesa y ya te generaba un impacto. Eso me dijo, no, Sven es el entrenador. Y cuando dije, Sven es el entrenador, dije, bueno, Sven, dije, yo sabía quién era Sven. Me gustaba mucho ver fútbol, entonces dije, bueno, Sven, perfecto. Fuimos, hago la prueba, el primer entrenamiento con mi categoría, con la SU-18, y empieza el entrenamiento, me estaba yendo muy bien y veo que bajé Sven a ver el entrenamiento. Entonces se pone ahí y empieza a ver el entrenamiento y ya, olvídate, creo que ha sido el mejor entrenamiento que me ha ido en mi vida. O sea, era todo, como te dije, estructuras pequeñas que a mí venían perfecto, espacios reducidos, todo definición, boom, boom, todo excelente. Y lo veía Sven ahí y veía a mi papá de lejos. Que me hacía así, como diciendo, excelente, tal. Y este, me fue muy, muy, muy bien ese entrenamiento. Después, termina el entrenamiento, Sven me lleva a su oficina y me dice, quiero que mañana entrenes conmigo, con el primer equipo. Yo, 17 años, a prueba. Me dice así, me llevó a su oficina y me dijo, yo quiero que mañana tú entrenes con el primer equipo. Mierda. Yo sin haber firmado contrato, sin haber nada. Entré con el primer equipo, me fue muy bien en el entrenamiento, estuve dos semanas ahí. Terminaron las dos semanas, Sven me llevó a su oficina y me dice, yo quiero que firmes tres años. No te creo. Ah, sí, el primer entrenador, el primer equipo, yo quiero que firmes tres años. Yo ahorita voy a hablar ahorita con todos para que te firmen tres años el contrato. Acá, dije. No la piense. Si el técnico del primer equipo te dice eso. Y eres Ben con Anderson, ¿no? No era cualquier entrenador, eres Ben. No era un desconocido para nosotros, en todo caso. No era un entrenador de talla mundial. De talla mundial. Entonces yo dije, bueno, si Sven me está diciendo esto, este es el camino. Dije, no la pienso ni dos veces. Firmo acá. Entonces firmé tres años de contrato ahí. Me vi, nos fuimos de vacaciones, volví, fui a hacer la pretemporada. Hice la pretemporada con mi categoría. Pero, como yo había crecido mucho, que te dije, aún mi cuerpo seguía teniendo ciertas lesiones y eso. Y tuve una lesión muscular importante y eso. Entonces me perdí un poco la pretemporada. Ok. Con Sven y con mi categoría. Porque ya sé la pretemporada con mi categoría. Pero también iba a estar cerca del primer equipo, ¿no? Porque el entrenador me quería bastante. Y al tiempito lo sacan. Lo sacaron. Y, bueno, yo me recuperé mi lesión y ese año me fue muy bien con mi categoría. Muy, muy bien. Inclusive campeonamos la regional de nuestro lado. Jugamos la semifinal contra el Fulham de nuestra categoría. Pues yo jugaba para la SU-18 en ese momento. Y me fue muy bien. Entonces yo dije, inclusive al final de esa temporada nos vamos a un torneo en Tailandia. Que es muy conocido en Tailandia, unos amistosos. Y en Hong Kong, un torneo de Fútbol 7 que hacen para las categorías sub-18. Sí. Que van muchos equipos de todo el mundo. Jugamos contra el Celtic, contra el Chelsea, contra muchos en ese torneo. Y iban los de la reserva. Algunos del primer equipo. Mira, era el Fútbol 7. Sí. Y de mi categoría fui yo nomás. Ya, entonces, ir a titular, jugar a ese campeonato titular. Entonces, como que sentía que había mucha, digamos, mucha fe en mí. Te dije, bueno, ahora empieza el siguiente año. Mi representante también en ese momento era un mexicano también. Entonces, él también en ese momento como que me metía en la cabeza. Tú ya estás preparado, ya estás para jugar, ya estás para jugar profesional. Empezó la pretemporada después de todo eso con la sub-18. Empecé la pretemporada con la reserva y con el primer equipo. Porque ya pasaba. O sea, ya no era... La gran mayoría en ese momento tenía contrato escolar. Yo tenía contrato profesional porque yo firmé contrato profesional. Pero muchos de los chicos tenían contrato escolar. Entonces, ya pasaba la segunda etapa. Ya era contrato profesional. Ya estaba en la reserva. Y inclusive cuando tú eres en Inglaterra en ese momento, cuando tú estabas en la sub-18 y todo. Por más de ser jugador de esas categorías, tenías un montón de trabajos para el primer equipo. Digamos que habían unos que se organizaban en inflar las pelotas para el primer equipo. Habían unos que tenían que llevarle los conos al primer equipo. Después de los entrenamientos tenías que limpiarle los chimpunes. O sea, de responsabilidad. De responsabilidad detrás. Entonces, ya cuando pasabas a reserva, te olvidabas de todo eso. Ya no. Entonces, ahora los chicos de la sub-18 te limpian los chimpunes a ti. De chicos de reserva y todo. Sí, no sé por qué lo hacen. Es una costumbre allá. No sé si lo seguirán haciendo hasta el día de hoy. Pero quizás es una manera de educar, de responsabilidad y darle importancia a los mínimos detalles. No sé. Creería que desde ahí, ¿no? No, sí, sí. Tal cual, tal cual, tal cual. Para que sientan también lo que es llegar allá, ¿no? Entonces, bueno, empezó el siguiente año. Empecé con la reserva, la pretemporada. Pero en mi mente ya era, yo tengo que estar cerca del primer equipo, ¿no? O sea, quiero estar en la reserva. Tenía 18 años. Y el representante me tiraba la oreja, ¿no? Te comía la oreja. Te comía la oreja. Me decía como que, no, sí, ya tienes que estar cerca. Ya tienes 18 años. Ya no puedes estar jugando acá, reserva y todo. Y dije, bueno, hice la pretemporada con la reserva. Después se fue el primer equipo a una pretemporada. Porque se van a veces fuera del país a hacer pretemporada. Y no me llevaron. Ya. Entonces, el técnico, para mí fue una decepción. La verdad, porque yo pensé que me iban a llevar. Entonces, como no me llevaron, el técnico también dijo, no, pucha. ¿Cómo no te van a llevar? ¿Qué es? Entonces, me quedé haciendo la pretemporada con la reserva. Y me dijo, no, tenemos que buscar un préstamo, hijo. Porque si no, si vas a estar nuevamente jugando esto y esto, no me interesa. Que hoy en día pienso en frío. Tenía 18 años. Claro. O sea, podía hacer camino ahí, ¿no? No había necesidad de apurar las cosas, ¿no? Pero bueno, me dijo que era lo mejor en ese momento. Y fue ahí que vino la oportunidad para irme a México, ¿no? Ajá. Él me dice para irme al Pachuca que, digamos que... Era otro fútbol. Era otro fútbol. O sea, era un cambio... Abismal. Abismal. Que yo, pensándolo hoy en día, en frío, no había necesidad de hacerlo, ¿no? Pero él me dijo en ese momento, no, sí, es lo mejor, vámonos acá. Porque Pachuca es un buen... En verdad es un buen club. No, no, claro. De acuerdo. No, y al nivel de menores es muy bueno también. Es muy, muy bueno. Es como no terminar del... No había necesidad. De hacer algo para hacer otra cosa. Otra cosa. Ya eso lo puedes hacer cuando eres profesional, ¿no? Tal cual. O sea, no había necesidad de hacer un cambio tan brusco nuevamente. De volver a cambiar. Para irme a México cuando ya estaba ahí. Ya estaba poco a poco iniciando un camino ahí. La gente me tenía, era reconocido dentro del club y demás. Entonces dije, bueno, acá puedo hacer camino. Pero no, él me decía, ya es momento de estar más cerca del primer equipo. Acá vas a poder jugar. Acá vas a estar cerca. Lo cual no fue tan así porque tú sabes que allá los extranjeros solamente son cinco. Y son muy nacionalistas. No, y aparte los extranjeros eran extranjeros de muchísimo nombre. Muchísimo nombre. No suele haber extranjeros tan jóvenes en los equipos en general, ¿no? O sea, no existen casi. Sí. Salvo en Arabia, ¿no? Sí, sí, sí. Por regla. Pero después no... Sí, y los extranjeros eran extranjeros, como te digo, de muchos nombres, jugadores de selección. Estaba Kabenagi, estaba... Claro. O sea, olvídate, habían extranjeros... Y a jugadores hechos también, ¿no? Jugadores hechos. Pues yo era un jugador en ese momento desconocido, ¿no? Entonces no... No venía el caso a hacer eso, ¿no? Pero bueno, fuimos, llegamos y firmé ahí un año a préstamo. Este... Y empecé jugando en la reserva. Ese año estaba con... El técnico del primer equipo era Hugo Sánchez. Lo cual también me generaba mucho entusiasmo porque dije, bueno, es Hugo Sánchez. Dije, bueno, ya. Por ahí si voy a estar cerca del primer equipo, bien que sea con él, ¿no? Y la reserva, el técnico era un nacionalizado argentino. O sea, era un argentino nacionalizado mexicano que había sido ídolo de Pachuca. Entonces fui con él, jugué con la reserva y me fue súper bien con la reserva con él. Los primeros seis meses lo votan a Hugo Sánchez, el técnico de la reserva sube al primer equipo. Y él es el que me hace debutar en la Copa. Lo único que podía jugar era la Copa MX. Porque no estabas inscrito para jugar... No estaba inscrito para el primer equipo. Entonces jugaba a reserva todos los fines de semana, que jugaba previo al primer equipo. Y durante la mitad de semana había Copa. Y con Hugo Sánchez no jugué, pero con Gaby Caballero, que subió al primer equipo, él sí me hacía jugar. ¿Qué tal el nivel de la reserva de México? Muy bueno. ¿Sí? Porque Menores México está siempre en la foto final de casi todos los torneos, ¿no? No, inclusive muchos de esa generación que estaban conmigo cuando llegué a prueba habían sido campeones del mundo. Por ejemplo. Su 17. Ellos habían sido campeones 9-4. Creo, o subcampeones. Campeones, creo. ¿En la foto final están siempre? Fueron campeones. De hecho, vinieron acá a Perú y ganaron el torneo, ¿no? Sí, sí, sí. Y están siempre en... Sí, ellos fueron campeones y este... Entonces, claro, o sea, había muy buenos jugadores. Había mucha competencia y... Entonces, también desde ese lado me fue bien y demás, pero... Por ejemplo, en mi categoría estaba Pizarro, que después jugó... Después estuvo en la selección mexicana. Estaba Irwin Lozano, que después jugó en Europa, jugó en el Napoli. Estaba Guti también, Erick Gutiérrez, que también ha jugado en la selección y ha estado jugando en el PSB. Entonces, había gente de mucha categoría, ¿no? De mucha calidad, digamos, en ese momento, ¿no? Porque todavía no habían demostrado nada, porque todavía no jugaban en el primer equipo, ¿no? Pero sí, Pachuca tiene muy buenas divisiones menores, ¿no? ¿Y no pudiste regresar al Leicester? Terminó el año de préstamo. Me quedaba mi último año de contrato. Regresó a hacer la pretemporada con el equipo, pero ya había retrocedido, ¿me entiendes? En vez de avanzar. Yo lo veía desde ese lugar, ¿no? Cuando llegaste, sentiste que había que empezar de nuevo. Había que empezar de nuevo. No sé si seguía el mismo técnico. ¿Y no tenías un respaldo tampoco de primer equipo en México o algo que...? Es más, había desconocimiento detrás de qué tal le había ido, cómo le fue en el préstamo. Porque, claro, no había tanta información como la viven día. Entonces, ¿qué? Jugaba en la receta. Había sido a otro lado del mundo también. México, habrán pensado que me iba a Perú a jugar, ¿me entiendes? Entonces, como que... Era empezar nuevamente la pretemporada. Entonces, inicié la pretemporada, vi que ya no estaba lejos, sino estaba muy lejos. Y eso me generaba también, digamos que, decepción. Porque entendía que podía haber hecho camino ahí y al no presentarse, al ver que ya estaba tan lejos, era momento también de tomar otra decisión para volver a buscar otro préstamo, para volver a jugar. Yo ya quería jugar primero ahí, ¿no? Entonces, ahí fue donde aparece Cristal y ahí empezó un poco mi vida profesional acá, ¿no? Eso es a través de... ¿Ya no estaban los Ventín en Cristal? No. Porque tú te fuiste por eso, ¿no? Porque los Ventín pasan a Estre grande. Sí. Cuando dejan Cristal, abren pues Estre grande de Ventín. Tú acabas de formarte ahí. Sí. ¿No? En Ventín. Sí. ¿Quién te llama de Cristal? ¿O cómo llegas a Cristal? Por intermedio de... ¿Quién estaba de gente deportiva? Pancho Paddy. Chino de la Vida. Bueno, Pancho también. Todo, ¿no? Toda la junta directiva, ¿no? Estaba de consejo directivo y todo eso. Toda la junta directiva me llamó en ese momento porque no tenían a alguien que sume la bolsa. Pensaron en mí. Era mi último año de contrato y se abrió esa posibilidad. A préstamo. Yo considero que en ese momento lo mejor era quedarme en Inglaterra. Ahora, ¿no? Como te dije, ¿no? Con el periódico del lunes. ¿Otra vez? ¿O sea, otra vez quedarte en Inglaterra? Sí. Mi último año de contrato era para quedarme ahí. Porque nosotros ya iba a estar en la reserva, pero la reserva en ese momento jugaba lo que hoy se llama Premier League 2. Ok. O sea, que es la reserva de la Premier League. O sea, ya, 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 ya. Todas las reservas del Manchester United, del Chelsea y del Liverpool, todas juegan contra él. El Leicester estaba en ese. Como acá has visto Copa Federación, oro, plata, no sé qué. Imagínate, igual. Estaba en oro. Entonces. Había nivel. Sí. Había nivel. Entonces yo sentía que era una buena oportunidad, pero también del otro lado decía, bueno, acá no voy a jugar primera ni a vaina. Al menos que me vaya muy, muy, muy bien acá. Pero en la reserva también ya había gente que estaba por encima de mí. Entonces en ese momento lo mejor era venir a Perú. Sí. ¿Para hacer tu primera experiencia profesional? Mi primera. Con todo lo que te he contado. Claro. Pero sí te motivaba a venir a jugar fútbol profesional. O sea, decías ya, profesional, ahora sí. Porque un poco eso era lo que te había quizás descarrilado. Sí. Sí, dije, bueno, es Sporting Cristal, son los equipos más grandes del Perú, es una buena posibilidad. Tengo que ir, en mi mente era tengo que ir a romperla desde el minuto uno. Claro. Y yo me generaba mucha expectativa, yo me generaba mucha ansiedad. Mi mente era como que ya pensaba como que si vengo acá seis meses, tengo que hacer ocho goles. Y todo eso, de alguna u otra manera, me costaba, ¿me entiendes? Porque en vez de generarme algo bueno, me generaba ansiedad, me generaba... El primer partido no te iba tan bien y mi mente era como que, no, ahora tengo que demostrar, ahora tengo que hacer esto. Y eso creo que me jugó una mala pasada siendo tan joven, ¿no? A veces yo, viendo partidos y creo a ver si esto tiene relación con lo tuyo y te lo digo por lo que acabas de decir. A veces yo creo que hay futbolistas que por el hecho de mostrarse que son útiles, terminan haciendo cosas que no deberían quizás. Un enganche de más, algo de más, o saliendo de una posición cuando no les corresponde quizás. Yo siempre lo asocio mucho al delantero, ¿no? El delantero cuando quiere entrar en mucho contacto con la pelota a veces, en vez de alejarse del balón para tener la opción, se trata de acercar, 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 acercar y termina jugando diez pelotas de espaldas y una de frente al arco. Te pongo cualquier ejemplo. ¿Le pasa eso al jugador de tratar de sentirse útil y en esa necesidad hacer cosas que no debe y quizás eso lo lleva a la frustración? Sí, seguramente, ¿no? A veces uno quiere demostrar y al final en vez de jugarte a favor, te juega en contra, ¿no? Sí, entonces, sí, siento que llevándolo a mi carrera, en cómo fue en ese momento, sí, seguramente. También desde el lugar de que yo siempre estaba acostumbrado al elogio, ya sentía que muchos focos estaban en mí por todo lo que había vivido en mi carrera antes. Entonces, todos los ojos estaban en mí y me costó lidiar un poco con esa ansiedad. Porque además llegaste como el jugador que viene de Inglaterra, ¿no? Con todo el pasado que hemos venido hablando, ¿no? Olídate, claro. Con todo el pasado. Ahora, pues ahora demuestra, ¿no? Claro. Entonces, Batters tampoco te ayudó mucho, ¿no? En ese sentido. Me la puso alta, Philly Batters. Pero que era real lo que había visto Batters. Sí, me imagino que lo dijo de un lado honestidad, ¿no? O sea, genuinamente es lo que vio, lo dijo, ¿no? Claro. Pero sí, tampoco es que... Bueno, así es él, ¿no? Es un poco como es él, ¿no? Pero no lo dijo de un mal lado, ¿no? De un mal lugar, ¿no? Siempre lo dijo lo que pensó en ese momento, ¿no? Pero bueno, entonces yo llegué acá a Cristal, este... Con mucha expectativa detrás, muchas ganas, pero siento que esas ganas me jugaron un poco en contra, sobre todo los primeros meses acá en Cristal. Porque claro, venía un chico con una espalda detrás, muy grande, y que aún no había jugado fútbol profesional. Y ese cambio de futbolista profesional, y que se esperaba mucho de mí, siento que en esos primeros meses me traicionaron un poco, ¿no? Bueno, hay una maña detrás del jugador profesional también, ¿no? Sí. Independientemente del país donde juegue. Sí, 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 sí. ¿A qué te refieres? Una maña, o sea, una manera en la que ya sabes cómo afrontar ciertos casos, independientemente del país donde vayas a jugar, ¿no? Sí, 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 sí. Es algo que es natural, producto de jugar, 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 jugar. Exactamente, sí. Ir conociendo, ¿no? Ir conociendo y todo. Entonces yo, como tú dices, no había tenido eso. Entonces los primeros meses vine con Claudio, me costó un poco, el 2013 también tuve una lesión fuerte de Tobío, donde perdí un mes casi, y bueno, terminó esa temporada, y yo me quedo un año más en Cristal, porque yo me quedo todo el 2014. Viene Daniel y... Amet. Amet. Y este... ¿Tú llegas con Vivas? Yo llego con... No, tú haces la etapa final de Vivas 2013. Con Vivas, pues claro. Yo llego con Vivas. Y 2014 llega Amet con Soso. Llega Amet con Soso y con Espejo. Y con Espejo, claro. Llega con eso. Teníamos un equipazo, para ser totalmente sincero. Sí, de verdad. Un equipazo. Un equipazo de gente de mucho nivel. Y era un Cristal campeón. Era un Cristal... Campeón de 2012. Sí, 2013 clasificamos a pre-libertadores, me parece. Sí, porque en el 2014 jugamos pre-libertadores, pero era un buen plantel. Era un muy buen plantel, con muy buenos jugadores en un gran momento. Porque los que jugaban en esa posición en la que estaba yo, estaba Loba, estaba... ¿Cheput ya se había ido? No, estaba Loba, estaba Cheput, estaba... Estaba... No, Mariño no estaba. Mariño ya se había ido, ¿no? Estaba Calca, que jugaba ahí. Sí, porque ya jugábamos 4-3-3 con doble interior, y yo jugaba interior en ese momento. Entonces había... ¿Chacazulo, tú? Había un montón. Había un montón. Cheput y Blu, etcétera, etcétera, etcétera. Loba, etcétera, Loba, etcétera, Loba, etcétera, Loba, olvídate, ¿no? Y en el mejor momento de su carrera, ¿no? Entonces, yo tenía 19 años en ese momento. Entonces, en algunos momentos de la temporada jugaba, en otros no tanto, pero imagínate, yo me acuerdo que llegaba, llegaba, ponte el fin de semana y a veces no salía en lista. Entonces, Daniel iba y le decía a Mariano, oye, estos van a bajar a reserva, ¿no? Entonces venía Mariano y me decía, Pierre, este, vas a jugar reserva. Pero Mariano, le decía, puta, si yo tengo que jugar primera, le digo. Entonces, ya venía Mariano, ya cada vez que Mariano se me acercaba, ya me miraba a mí como diciendo, este, me va a joder de nuevo, diciendo que no quiere jugar reserva. Pero te lo explicaba en sus palabras, ¿no? Me lo explicaba súper bien, ¿no? No, sí, porque Mariano, olvídate, ¿no? Súper bien, súper, súper bien. Gran tipo, pero que tiene una manera de expresarse. Súper bien, súper bien, súper bien. Sí, obvio, pues te enamora con las palabras, te enamora con las palabras. Pero yo tenía una muy buena relación con Mariano y, este, y obviamente no era culpa, no era ni, no, estaba bien, ni culpa de nadie, sino que yo quería jugar, yo en ese momento ya venía con toda la anterior, yo no quería jugar reserva. Yo quería jugar primera, yo quería estar en primera, entonces ya venía que Daniel le decía a Mariano, oye, dile a Pierre que va a jugar reserva, ¿no? Y Mariano venía y Mariano era asistente y me comunicaba que iba a jugar reserva y yo le decía a Mariano, pero explícame, ¿qué estoy haciendo mal? Yo era mucho de eso, ¿no? Mariano, explícame, ¿qué tengo que hacer para jugar? ¿Qué me falta? ¿De qué lugar? No, Pierre, no pasa por eso, esto, y me explicaba, no me daban los motivos. Entonces, siempre me acuerdo de eso con Mariano, pero era obviamente anecdótico que cada vez que venía yo le decía a Mariano. Mariano, yo quiero jugar reserva, yo quiero estar en primera, yo quiero estar en primera, yo quiero jugar, yo quiero jugar, me moría ganas de jugar, de jugar, de jugar. Está buena la entrevista, ¿no? Bueno, déjame aprovechar este momento para contarte algo. Hay bravos y bravos en el fútbol, tú lo sabes. Y lo más loco es que siempre salen de los barrios más alejados o picantes. En sus inicios, ahí se meten a jugar, a donde sea que los llamen, así sea en un terral. Porque si eres bravo, no importa en la superficie que juegues, la vas a romper. Y pensando en eso, Tres Cruces creó las nuevas zapatillas peloteras en Alianza con New Athletic. Pensando para apoyar a esos bravos que luchan día a día con su talento en las canchas más difíciles. El diseño está totalmente hecho para aguantar cualquier superficie. Así que, si tú eres lo que le pare el macho a cualquier tipo de cancha, olvídate de que tus tabas sigan pasando factura. Este par ya está a la venta en todas las tiendas New Athletic, así que corre, consigue el tuyo de una vez y empieza a romperla en todas tus pichangas. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bueno, a veces no había espacio, ¿no? Inclusive, en un momento que no nos va muy bien, charla del equipo más o menos a mitad de año. No me acuerdo hasta el año. Mitad de año porque al equipo no le estaba yendo muy bien, entonces teníamos esas charlas grupales, ¿no? Entonces empiezan todos los jugadores, los jugadores con más jerarquía, primero a explicar un poco lo que estaba sucediendo junto con el comando técnico. Entonces primero levanta, no sé, Jorge Cazulo en la mano. Y se me ocurre a mí levantarse. Segundo a la mano. ¿Segundo? ¿Segundo o tercero? Sí, profe, le digo a Daniel, ¿no? Le digo, Daniel, la verdad es que cuando yo me siento un poco incómodo cuando viene Mariano a explicarme por qué estoy en R0, quisiera que los motivos me los dé usted. No venía ni al caso decirle eso. Pero mis ganas de jugar eran tantas que... ¿Te la jugaste? Me la jugué. Me la jugué y no sé si me jugaba a favor o en contra. Creía que en contra porque el técnico dice, este chico, 18 años. En vez de levantar la mano para preguntar algo productivo, pregunta sobre él, ¿me entiendes? De claro, todos los demás estaban preguntando cosas productivas y a mí se me ocurre preguntar eso, ¿no? Pero bueno, era un poco como era yo, las ganas de querer jugar y estar, ¿no? Manja. Te iba a preguntar algo más de ese cristal, porque ese cristal... Ah, en ese cristal también sale Beto da Silva. Sí. O sea, emerge en ese mismo año, 2014, con Amet. Sí. Que era pues... No, 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 2015 creo que sale él. 2015, sí. Su mejor año es 2015. 2015, sí. Sí, sí, sí. O sea, pero ese era el mismo cristal, creo, con... Bueno, él ese año empieza a jugar, ¿no? Ya había jugado 2014, creo, porque el 2013 lo debuta con Mosquera. Seguramente, pero no era... Pero no había... No, 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 no. No había explotado. O sea, jugaba seguramente como jugaba yo, ¿no? En algunos momentos y todo. Creo que el siguiente año es el año que a él le va súper bien, ¿no? Claro. Pero son... Son casos de... Bueno, yo también estaba en ese momento. Yo también estaba en ese momento. Y también como yo... Bueno, ya venía de una lesión fuerte él ese año, creo. No me acuerdo si jugaba mucho ese año él, porque vino de lesión TV, pero no creo que se lo rompe ese año o el año anterior, no recuerdo. Entonces no estaba muy... Pero estaba ahí dentro del plantel, eso sí me acuerdo, ¿no? ¿Te jugó en contra, crees tú, esto de la pregunta? Digo, porque después no te quedas en cristal. No, no creo que me... No creo que eso haya sido el motivo por el cual no me había quedado, ¿no? Por preguntar eso, ¿no? Seguramente en ese momento simplemente fue incómodo y no venía el caso. Pero yo quería jugar. Yo ya estaba desesperado por jugar. Ya en ese momento tenía 19, 20 años, pero ya con todo lo que había vivido antes yo quería jugar y quería demostrar que estaba bien. Entonces cuando termina ese año salimos campeones y habían dos posibilidades. Una, o me voy a Garcilaso o me voy a Cienciano. Porque Mariano me quería en Garcilaso y Jorge me quería en Cienciano. Claro, los dos se abrieron. Los dos abrieron, los dos asistentes. Y los dos me habían dicho, ven acá, ven acá. Y yo sentí que con Jorge iba a tener más posibilidades. Por cómo me había presentado el proyecto en ese momento. Entonces yo dije, me voy con Jorge, me voy a Cienciano. Y ese ha sido el mejor año de mi carrera. Ahí jugaste todo. Ahí jugué todo. Él me hizo sentir importante desde el minuto uno. Me hizo sentir que iba a aportar mucho al equipo. Que había mucha gente igual grande, de jerarquía. Pero que este lugar era para ti, claro. Y yo le respondí siempre, ¿no? Entonces metí ocho goles hasta mitad de año y me fui. Qué importante eso, ¿no? Antes de hablar de esa parte en la que te vas de nuevo. Qué importante eso de sentirte que eres titular, ¿no? Sí. Que el fin de semana vas a jugar. Que lo que estás entrenando y todo, lo vas a poder ver, lo vas a hacer en la cancha. Que creo que fue un poco lo que pasó hace poco a Christopher Olivárez y a Pacheco, ¿no? Que se van a Muni, juegan, 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 juegan. Y realmente empiezan a sacar, pues, el nivel que les corresponde. Después ya Muni, pues, evidentemente tuvo problemas. Se tuvieron que ir cada uno. Uno a Cristal y el otro a Cusco. Pero ya no era el mismo feeling, no era el mismo jugador. Ya no tenía oportunidad uno acá, el otro tampoco. ¿Cómo te cambia la vida eso, no? Saber que vas a jugar, vas a jugar, vas a jugar, vas a jugar. No, totalmente. Para un jugador la confianza es todo, la verdad. Y sobre todo en esa edad para mí, tan joven, dije yo quiero jugar. Y aparte tenía todas las ganas de demostrar, de jugar. Y cuando me vino esa posibilidad dije acá es, acá yo, y acá sí, ya no hay margen de error. Acá tengo que jugar porque tengo que jugar. O sea, mi cabeza ya estaba acá, tengo que jugar sí o sí. Entonces cuando se dio la posibilidad dije acá es, tengo como que lo acabas de mencionar, me dio confianza desde el minuto uno, desde siempre. Entonces dije, me fue súper, súper bien. Me sentí muy cómodo en la altura, aprovechaba un poco mis cualidades, había más espacio. Entonces podía encarar a uno, patear. Los líderes o la gente más grande dentro del equipo me acompañó y me hizo sentir importante también. Entonces me fue muy bien. ¿Te fuiste solo? ¿A vivir a Cusco? Sí. Solo, además era la primera vez que te ibas solo. A Inglaterra me fui solo. ¿A Inglaterra ya estaba solo? En México también. Ah, ok, ok. Después de la experiencia que tuve en Alemania, todo el resto fue solo. O sea, ya estaba acostumbrado a ir solo, ¿no? Entonces cuando me vino la oportunidad de Cusco me fui solo, me fui muy, muy bien, me sentí muy cómodo. Y mi idea desde un momento es, yo me voy a cienciano para nuevamente saltar. Ok. O sea, esa era mi mente siempre, ¿no? Mira, la verdad, siendo totalmente honesto, mi carrera puede ser buena, mala. Al final ese es subjetivo, depende de cada quien. Pero yo sí estoy muy tranquilo conmigo mismo que yo siempre he buscado la excelencia de alguna u otra forma, ¿no? Entonces siempre si daba un salto para atrás era pensando en dos para adelante. Ok, ok. ¿Sientes que a veces se valora poco esta necesidad del jugador de ir a vivir a otro país, ciudad, lo que fuese, solo? Sí, es difícil, ¿no? Porque además no se van a los 30 años. No, pues. Que es lo normal, ¿no? Claro. Se van a los 17, 18, 19. El futbolista tiene que madurar a muy temprana edad. Empieza a vivir cosas que uno las vive más adelante. Entonces por eso a veces es tan cuestionado y tan criticado porque no entendemos cómo puede actuar de esta forma, pero tampoco nos ponemos a pensar cómo éramos nosotros cuando teníamos esa edad. Tal cual. O sea, yo, que fue mi primera gran decisión saliendo de la universidad. Exactamente. Entonces una persona, un periodista de 40, 50 años ve y dice, ¿cómo este chico puede actuar de esta forma? Que seguramente no está comportándose bien, pero es un chico a veces, ¿no? Y a veces no ha tenido la formación para entender cómo se tiene que comportar, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces también hay que entenderlo un poco desde ese lugar, ¿no? Sí. Y saber qué piensan, ¿no? Sí, sí, sí. Y qué sienten sobre todo, o sea. Sí, cada persona es su mundo. Por eso es que yo, o sea, hay que saber desde qué momento llegar, en qué momento. La crítica siempre está bien, pero desde un lado sano, ¿me entiendes? Sí, que quede en el fútbol, en todo caso. Exactamente, sí. O que sea sana la crítica. Además les duele más a ustedes que lo critiquen por el fútbol que por otra cosa, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, yo siempre he creído que al entrenador, si le dices que hizo mal un cambio, le va a doler más que le digas que habló mal en la conferencia. O sea, yo nunca he tenido problemas del otro lado, porque siempre mi vida privada ha sido privada, en general, nunca he tenido problemas de otro lugar. Pero la crítica dentro del fútbol, normal. Porque somos futboleros, ¿no? Sí, 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 tal cual. Nunca vamos a estar de acuerdo. Sí, pues no, sí, obvio, ya es parte de, ¿no? ¿Te va bien en Cienciano y te vas? Me va bien en Cienciano, muy, muy bien en Cienciano, pero pasa algo. Antes de terminar la apertura, yo ya tenía dos posibilidades, o me voy a Alianza o me voy a la U. Ya. Cristal no me había hablado para volver a Cristal. Que por la U ya habías pasado, ¿cierto? De chiquito, a los ocho años. Escuché que me lo mencionaste. Sí. Entonces yo tenía dos posibilidades, o me voy a Alianza o me voy a la U. Porque Cristal no me había comentado nada para volver y todo. Lo cual en ese momento me generó un poco de asombro porque dije, bueno, a lo mejor Cristal quiere, pero no me mencionaron mucho. Entonces tenía estas dos posibilidades. ¿Tú pertenecías a Cienciano? Yo tenía contrato con Cienciano hasta el fin de año. No era préstamo, nada. Tú eras de Cienciano. Nada más. Entonces en ese momento tenía estas dos posibilidades, o Alianza o la U. Y dije, bueno, tengo que tomar una decisión entre estas dos. Pero faltando más o menos unas tres fechas para que termine la apertura. Estamos jugando Cienciano contra Municipal en Cusco. Y íbamos a 1-0, no me acuerdo. Y viene Lobo Vigil y me mete una falta por atrás que llegó tarde. Y me rompió el tobillo. Sí. Me rompió el tobillo. ¿Fractura? Fractura. Fractura en ese momento. Entonces dije, bueno, ahora, ¿qué hago? Tenía que irme a Argentina a operarme. Y me fui, me operé en Argentina. Porque acá opté que lo mejor era operarme allá. Había conocido un buen médico allá. Entonces me operé allá. Pero me llevó cuatro meses esa operación. Cuatro meses. Entonces en ese momento, me digo que la U ya no estaba tan ahí. Y Alianza sí. Entonces dije, bueno, si Alianza aún así, estando lesionado, me quiere. Pucha. Voy a Alianza. Me voy a Alianza. Sí o sí. Entonces termina la recuperación. Y en plena recuperación, firmo con Alianza. Más o menos eso fue tirando para octubre del 2015. Firmé con Alianza y me quedé a recuperarme en la última parte del año y empezar la pretemporada el siguiente año. Ahora, pensando en un poco en frío, digo, Alianza no te espera. O sea, es mejor, yo digo, el hincha en general en Alianza no dice, ah, este lleva cuatro meses operado. Dale tres, cuatro partidos para que vaya agarrando fútbol. Y después, no, no te espera. El hincha te asesina en el primer momento. Y es normal. Es normal. Porque es un equipo grande, porque siempre hay un, digamos que el hincha es como que, no, a este jugador desde el minuto uno acá tienes que demostrarlo. No, es que desde la responsabilidad no es tuya, es de quien tomó la decisión. Sí, sí, sí. Entonces, claro, entonces cuando uno termina una operación de una lesión donde te ha llevado muchos meses, necesitas un momento de adaptación. Y yo no tuve ese momento de adaptación, entonces de frente tuve que empezar a jugar y eso me costó un poco al inicio. Tuve muchas lesiones musculares chiquitas porque quise agilizar la recuperación. Lo peor que se puede hacer. Sí. Y terminó ese año, jugué prácticamente nada, muy poco, un partido nomás contra Cristal que entré. Y en el 2016 vino Roberto y ahí empecé un poco ese último año en Alianza. Con Roberto. ¿En vos qué era? Sí. Llegó Roberto, este, tuvimos, él me llamó antes de iniciar la pretemporada y me dijo, mira, yo te veo en esta posición, me dijo, de enganche. Para mí la opción número uno es Joner. Traían a Joner de ser campeón con Belgar el año anterior y de muy buen año. Y la segunda opción eres tú. Yo no creo que Joner juegue todos los partidos del año porque ya Joner ya tenía una edad. Entonces tú vas a jugar y vas a tener mucha participación durante el año, entonces necesito que estés bien. Entonces también eso me dio tranquilidad, fue sincero conmigo y dije, bueno, aparte yo era Joner, Joner es Joner. Sí, pues. O sea, venía de romperla también el fútbol peruano. No, y aparte Joner es Joner, dije, Joner es un crack, entonces yo feliz, voy a aprender un montón de él, voy a estar, y voy a estar ahí nomás. En algún momento me va a tocar mi posibilidad. Entonces tuve muchas lesiones, los primeros meses tuve muchas lesiones porque venía de lo anterior. Entonces empecé la pretemporada y lesión muscular por acá, lesión muscular. Y mi cabeza era, tengo que recuperarme para jugar, tengo que recuperarme para jugar, todo. Y eso me generancia. Y Roberto, Roberto es muy, su personalidad es muy simpático, carismático, auténtico, ocurrente también. Entonces iba, lo saludaba y al principio me decía, hola, ansiedad. Me decía, hola, ansiedad, ¿cómo estás? ¿Ya está mejor? Y yo, claro, pues no, no hacía click. Entonces era lesión, tras lesión, tras lesión, y entonces todo eso, yo, mis ganas de querer estar me jugaban en contra, ¿no? Entonces recién más o menos en mayo es que empiezo a jugar. Más o menos en mayo es cuando empiezo a tener minutos y él me los empieza a dar bastante. Empecé a ponerme en enganche, de ahí se recupera Joner y como yo estaba en un buen momento me empezó a jugar un poco por la banda. Te tiraron a la banda. Me tiraron a la banda. Me tiraron a la banda porque Joner se recupera y obviamente Joner tenía que jugar, pero yo también estaba jugando bien. Entonces me dijeron, jugaba por la banda, ¿no? Entonces empecé a tener cierta competencia con Raymond, que jugaba por derecha, porque por izquierda jugaba Landauri. Entonces. Y Raymond andaba bien en esa época. Raymond andaba bien, sí, Raymond andaba bien, Raymond andaba bien. Entonces, claro, era competir con Raymond también. Y había mucha gente, ¿no? En ese momento. Pero claro, entonces turnábamos, un partido jugaba yo, un partido jugaba él y así, ¿no? Desde ese lugar, ¿no? Pero en un momento empecé a tener, a veces pasaba que tenía un par de partidos malos. Sobre todo en un momento, al final, tuve un par de expulsiones y empecé a perder un poco la continuidad. Empecé a jugar un poco más Raymond, ya no jugaba tanto. Y un día se me acerca de Roberto y me dice, oye, no estás bien. Y era muy sincero, ¿no? No estás bien. Yo lo entendía también. Y quiero que este fin de semana bajes a reserva a jugar. Y yo le digo, profe, yo no he venido a jugar reserva, le digo. Pase totalmente y dice, profe, yo he venido acá a jugar primera. Le dije lo que sentí en ese momento, ¿no? Y Roberto me miró y me hizo así. Reúne a todo el equipo, a todo el grupo. Y dice, bueno, le dije, así como es Roberto. Le dije a Pierre, a la Rauri, que tenía que jugar reserva. Pero bueno, su ego no se lo permite. Dijo así, enfrente de todos. Me mató ahí, ¿no? Tenía totalmente, tenía razón, ¿no? O sea, yo tenía que haber jugado reserva para seguir encontrando fútbol nuevamente, para poder pelear, ¿no? Pero él lo hizo de un lado sano, ¿me entiendes? Este jugador no está bien en este momento, quiero que agarre continuidad para volver a estar, ¿no? Pero yo quería estar, pues, ¿no? Hay decisiones que no las entendemos a veces. No las entendemos. Yo, sobre todo, cuando eres chico, solamente piensas en jugar, ¿no? Quieres jugar y demostrar y quieres estar en lo más alto. Claro, y sobre todo no escuchamos la voz de la experiencia, ¿no? Sí, 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 totalmente. Que es lo más importante, ¿no? Totalmente. A veces queremos que nos escuchen demasiado, pero no sabemos escuchar demasiado. Sí, sí, sí. Y aparte yo, mis ganas de siempre querer estar y en lo más alto, me decían a veces tomar malas decisiones, ¿no? Que hoy en día, con más experiencia, digo, bueno, no lo hacía de un lado malo, simplemente. Claro, no, 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 para nada. O sea, es parte de los deseos que uno tiene, ¿no? O sea, todos cometemos errores a veces justamente por eso, ¿no? Porque, pero lo importante es darte cuenta. Sí, claro, ¿no? Totalmente. Que fueron errores, ¿no? Que uno comete a lo largo de la carrera, la vida, etcétera. Sí, sí, sí. Entonces ahí termina el año, este, bueno, a mitad de año me llega la posibilidad para irme a Rusia. No, gracias. Yo ya venía de mil cosas y me llama un equipo de la primera edición de Rusia con una propuesta económica importantísima, pero querían que yo resinda. Ya. Entonces yo estaba a mitad de año, entendía que Alianza había, se la había jugado por mí, me había esperado y no era justo de mi parte, pero eso no lo sabe la gente, ¿no? No entiendes de ese lugar. Entonces, para mí era, Alianza apostó por mí. Cuando estaba lesionado, me fichó. Y ahora que he empezado a jugar bien esta propuesta, que es muy buena, pero que al club no le va a dar nada, que yo tengo que rescindir e irme para allá. No le puedo hacer eso. No le puedo hacer eso. Claro. No le puedo hacer eso, por más que sea buena, ¿no? Entonces, primero al inicio hablé un poco con Gustavo, con Gustavo Ceballos, que era el gerente de Portilio, mira, me ha llegado esta propuesta y todo, pero tengo que rescindir y todo, es muy, muy buena. Y me dijo, no, pero yo acabo de decirle a NECA que no se va a ir, trayéndome una oferta de tanto. De nacional. Y tú, que hemos hecho una apuesta por ti, ni siquiera hay plata para el club, ¿te vas a ir? Me dijo, no hay chance, ¿no? No se va nadie, me dijo, ¿no? Entonces, bueno, dije, bueno, me quedo, me quedo, no hay de otra, ¿no? Pero yo entendía que sí era una buena posibilidad para mí, porque dije, primera división de Rusia es buena, y sobre todo económicamente era muy buena, entonces dije, es interesante, pero tampoco puedo hacerle eso a un equipo que apostó por mí en ese momento. Ahí es una decisión difícil, ¿no? Muy difícil, muy complicada, pero por encima de todo tenía que poner lo que estaba bien, digamos. Claro, de acuerdo. Entonces termina, va llegando a fin de año, veo que Alianza no me dice para renovar. Igual Rusia no te hubiese gustado. ¿Quién? Rusia no te hubiese gustado. Muy grande, olvídate. Sí, pero económicamente era importante. No, no, y uno lo entiende de ese lado, pero a veces hay cosas que valorar, ¿no? La vida, el tipo, todo eso es... Sí, 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 no, sí, totalmente, totalmente, pero igual, ¿no? O sea, Rusia es, digamos, en ese momento no es como ahora, ¿no? En todo caso hay que ir y vivir la experiencia, ¿no? Sí, 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 aparte yo era mucho en ese momento de querer conocer nuevas culturas y demás, ¿no? Entonces hubiese sido interesante poder ir, pero bueno, no fue lo mejor en ese momento. Entonces llegando a fin de año, este, llega la, Alianza no me decía para renovar. Entonces yo ya estaba y me llamó a un municipal que me hacía un buen contrato interesante por dos años, este, que venía de, en ese momento estaba peleando por el título. Ya había ascendido y había perdido las semifinales. Estaba en ese proceso, 2016. Claro, y llegó a las semifinales de ese año. Estaba en ese proceso, entonces, sí, entonces iba a jugar Libertadores, me presentaron un proyecto muy interesante, dije, bueno, va a jugar Libertadores, Alianza no me dice nada para renovar, bueno, voy. Entonces firmé por municipal dos años y lo tenía en secreto, que había firmado dos años, y en la semana que firmo me llama Gustavo. Y me, a la semana más o menos que firmo, me llama Gustavo y me dice, Vengochea va a venir y Vengochea quiere que te quedes. Puta, puta. Yo le digo, Gustavo, ya firmé, le dije. Me hubiese quedado, creo. Me hubiese quedado. Aunque también hubiese sido campeón. Bueno, quién sabe, no es fácil hablar ahorita, pero después Muni también me presentaba un proyecto muy interesante. Y la pasé súper bien en municipal para... ¿Era un equipo de Muni? Sí, sí, sí. Y sobre todo éramos un gran plantel. Sí. Éramos un plantel muy unido. Y tuve tres años ahí donde me sentí muy cómodo, de verdad, desde todo lugar. Me fue medianamente bien, metí muchos goles durante esos tres años y estuve muy feliz desde ese lugar también, sintiéndome cómodo, con un plantel donde éramos amigos dentro y fuera de la cancha, ¿no? Creo que ese fue lo principal de ese Muni, ¿no? O sea, el plantel que conformó durante ese proceso de tres, cuatro años en el que se hizo fuerte. Sí. O sea, se volvió a hacer fuerte como equipo. Sí, no, olvídate. Éramos muy unidos. O sea, sabíamos discernir en qué momento era un momento de risas, de bromas, y en qué momento entrenarnos serios, porque a la hora de entrenar sí era... Éramos todos a mil y cuando estábamos fuera de, digamos que el entrenamiento, éramos muy unidos y eso lo trasladábamos un poco al campo, ¿no? Yo estuve tres años ahí y que no fue bien porque fuimos... Clasificábamos siempre a torneos internacionales y bien. El último año empezamos, el club empezó a tener problemas económicos. Entonces, de malas gestiones y es que me regreso nuevamente a Cienciano. Y de ahí me voy a Cienciano, después paso un tiempo por Boyce, tuve una lesión importante de rodilla, donde estuve casi todo el año parado. Y de ahí sentí que mi carrera ya no empezó a ir por los lugares donde... O sea, sin desmerecer, pero esa lesión me tuvo mucho tiempo parado. Y después me fui a Binacional y después volví a irme a Centroamérica. ¿A Cienciano? Sí, yo estuve un año parado en Boyce, me voy a Binacional. Me costó mucho el tema de volver a adaptarme porque había parado como siete u ocho meses. Y no jugué mucho en Binacional. Yo me recupero y al poquito tiempo me voy para Juliaca. No había hecho mucho trabajo de pelota y me costó los primeros meses. Cuando uno tiene una lesión importante de rodilla, los primeros meses a uno le empieza a costar. Tiene que ir de a pocos y ese proceso lo aceleré bastante para poder estar. No jugué mucho. Vino la posibilidad de irme a El Salvador a mitad de año. Y dije, bueno, en ese momento había mucho desconocimiento. ¿Qué es El Salvador? No conocía mucho cómo era el fútbol allá, pero entendía que era lo mejor conocer un nuevo país, es una nueva cultura. Dije, bueno, vamos a probar. Tuve un problema ahí muscular muy fuerte, donde no se sabía bien lo que pasaba. Entonces no jugué mucho ahí y vine acá nuevamente después de jugar de casi dos años sin jugar y terminé jugando segunda acá. ¿Tuviste una lesión que finalmente fue un tumor? Sí. Lo leí hace poco en una entrevista de Infobae. ¿Sabías que en el 2022 Honda Civic fue el automóvil de pasajeros número uno en ventas minoristas en los Estados Unidos por sexto año consecutivo? Además, ha aparecido repetidamente en la lista de Car & Drivers Tempest. Tiene un nivel de reconocida seguridad a nivel mundial y esto se puede ver en cada uno de sus modelos, sobre todo en el Honda Civic. Sin duda, el Honda Civic es un verdadero campeón a nivel automotriz, a nivel mundial. ¿Qué es lo que pasa? Yo, el último partido antes de que yo me vaya para El Salvador, jugábamos Binacional Alianza, jugué, entré faltando 30 minutos, entré bien, terminé el partido, no sentí ningún tipo de dolor acá atrás. Entonces, termino el partido, sin ningún dolor, regreso, empiezo el lunes a entrenar y empiezo a sentir molestia de desgarro. Y digo, me está volviendo sensación rara, pero qué raro porque no he sentido nada durante el partido. Bueno, dije, empecé a entrenar y sentía la misma sensación de desgarro. Me voy a hacer una prueba, me hacen la prueba y sale que tenía desgarro. Me hacen una, no me hacen resonancia, me hacen una eco. Ok. Y en la eco sale que estoy desgarrado. Dije, ni modo, me habré desgarrado en el partido y no me he dado cuenta. Empecé a recuperarme, en ese momento llegó la propuesta de Salvador, me recuperé y me voy a El Salvador. Me empiezo a entrenar y al tercer día vuelvo a sentir la misma sensación que sentí en julio. O sea, habías hecho chamba para recuperar un desgarro. Sí, la misma. Tres semanas y todo, ya estaba bien, empecé a entrenar, empecé a hacer velocidad y justo viendo la propuesta me fui. Al tercer día vuelvo a entrenar y vuelvo a sentir la misma sensación. Me sacan eco y sentía que, y me hicieron la ecografía y salía que el desgarro era del mismo tamaño que la primera vez. La gente de El Salvador dijo, oye, pero si te hemos traído, llegas lesionado, que no sé qué. Le digo, no, si yo he estado bien, he entrenado los primeros días y esto. Bueno, vamos a esperar. O sea, pasan 21 días, me vuelven a sacar una eco, también pasan los 21 días, vuelvo a entrenar, primer día bien, segundo bien, y el tercer día vuelvo a sentir la misma sensación. No me he dejado entrenar. Y digo, oye, le digo al fisio, tengo la misma sensación de desgarro y esto. Qué raro, si hemos hecho todos los pasos, me dice como tienen que ser. No lo sé, le digo, sácame una eco. Me sacan una eco y el tamaño del desgarro seguía siendo el mismo. Entonces decía, pero qué raro, o sea, ¿cómo es posible que no cierre ni siquiera un poco? Claro. Entonces, yo en ese momento digo, ¿qué está pasando? Y ellos estaban, olvídate, como estaban empinchadísimos, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que tú vengas acá lesionado? Y yo le digo, pero yo he estado bien, ¿qué es? Entonces, al final, digamos que lo mejor era rescindir el contrato, ¿no? Entonces, vengo acá a Lima y me empiezo a recuperar. Hablo con Fernando Gilardi, que yo lo tenía en el partida. Le conté un poco lo que estaba experimentando. Me dijo, ven acá y sacamos, saca una eco acá y vamos a ver cómo está, ¿no? Él no estaba, él estaba en México. Es un capo, además. Es un capo, es el mejor de todos, ¿no? Entonces, me saca, me saca una eco acá. No él, él estaba en México. Me saca una eco. Ya en el América. Él estaba en América, ¿no? Eso es hace poquito. Ah, ya, ya. Definitivamente poco, hace dos años. Entonces, este, me hacen una eco y este, y el de Jarros seguía igual. Qué raro. Entonces, me dice, no, mira, ya está empezando a ver que está el, el que me, el radiólogo, me está viendo y sigue más o menos, o sea, sí hay signos de desgarro, pero ya está empezando a cerrar. Dije, ah, bueno, ya. Entonces, dije, si me he demorado tres semanas en recuperarme, me lo voy a tomar seis. Ni modo, ya no tengo nada que perder, ya estoy acá en Lima. Entonces, empecé a hacer recuperación como de desgarro y demás. Y me tomé seis semanas y cuando termina las seis semanas, digo, ya, me voy a ir a la clínica delgado y me voy a sacar una eco a ver que todo esté bien. Bueno, me saco la eco y la chica me dice, ¿sigues desgarrado? No, dije, esto no puede ser. ¿Qué es esto? Dije yo, o sea, sigo desgarrado después de tres meses, cuatro meses y el mismo tamaño. Digo, no, digo, voy a sacarme una resonancia para ver qué está pasando. Ya me había sacado una resonancia en Juliaca y te había salido que estaba desgarrado. Y uno en El Salvador también, o sea, ya llevaba dos resonancias, 50 ecos y me voy a sacar esta resonancia. Entonces, dije, ya, me saco una resonancia acá. Me saco la resonancia y mi papá trabaja en la clínica delgado, jefe del área de cardiología ahí. Entonces le dije, oye, por favor, hazme un favor. Mientras que me estoy haciendo la resonancia, anda y explícales a los que están leyendo la resonancia lo que he vivido todo este tiempo para que ellos puedan entender un poco. Claro, contexto. Entonces, él se metió ahí a ver cómo estaba haciendo la resonancia y les empezó a contar, no, mira, que esta es la resonancia anterior, esto, esto. Le dice, esto no es desgarro, le dice. Lo que tiene es un tumor. Ah, ya. Entonces, por eso es que le está generando fastidio y por eso es que no cierra. Entonces, eso hay que sacárselo. Olvídate cómo estaba, ¿no? Y salgo de ahí y me dice, no, lo que tienes es esto y hay que sacártelo. Si quieres seguir jugando, tienes que sacarte esto, ¿no? Y como era algo hereditario de toda la vida, simplemente me había fastidado en este momento, decidí que lo mejor era sacármelo para seguir continuando. Entonces, me lo saqué y me lo saqué. Benigno, todo benigno. Benigno. Me lo saqué y a los tres días, como si nada, nunca más me dolió. Bueno, pero perdí cuatro meses. Muchísimo tiempo, dinero. Claro, sí. Quedarme otro año sin jugar. Entonces, bueno, ya llevaba dos años sin jugar. Y en ese momento dije, llevo dos años sin jugar prácticamente. Quiero jugar sí o sí. Donde sea, pero quiero jugar. ¿El fútbol te mueve a ti? Sí. O sea, yo... ¿Tu pasión? Mi pasión es el fútbol. ¿Es la pelota? Sí. Sí, sí, sí. Sí, siempre... O sea, amo el fútbol. Me encanta ver fútbol. Me encanta ser parte de cualquier lugar. Me encanta jugar. Me encanta ver. Entonces, yo quería estar. Entonces, yo entendí en ese momento... Claro, cualquier momento hubiese dicho, ¿sabes qué? Dejo esto y ya está. No, pero yo decía, yo quiero jugar. Yo quiero jugar no me importa dónde ni en qué situación, pero yo quiero jugar. Después de dos años sin jugar, obviamente las posibilidades para jugar no eran las mismas. No tenía muchas posibilidades para jugar. Y yo me acuerdo que en ese momento, el representante que estaba en ese momento le dijo, ¿sabes qué? No me importa dónde, no me importa cuánto, yo lo único que quiero es jugar. Yo quiero jugar nada más. No, pero eso, que lo otro. No, hay esto. Mira, así sea, por lo que sea, yo quiero jugar. Si es primera, mejor. Si no hay posibilidad, donde sea. Y me dice, abrió esa posibilidad para irme a CopSol. Obviamente en ese momento, como me dijo Roberto en ese momento, tuve que tragarme mi ego con todo respeto. Pero era como yo sentía en ese momento. Y decir, si yo lo que quiero es jugar, juego donde sea. Y se abrió esa posibilidad. Entonces ahí es donde llego a CopSol. Desde otro papel, ya mayor, 30 años, desde uno de los jugadores con más experiencia. Entonces me tocó vivir desde otro lugar. Nunca había sido capitán, nunca había experimentado desde ese lado. Entonces también me gustó mucho desde ese lado. Y ahí estuve en CopSol seis meses antes de irme a Rumania. ¿Qué no te gustó? ¿Con qué te encontraste en segunda? ¿Qué pasó? Yo llevo a CopSol. El plantel súper sano, súper bien. Y empezamos a ver todo lo que se vive detrás del torneo de segunda división. Mira, yo considero que uno nunca debe traicionarse en sus principios, como es uno como persona, su esencia, como ser humano. Tampoco he estado en situaciones extremas de no tener un hijo. Porque todo el torneo de segunda división, muchos de los equipos son malos pagos. Un campeonato que dura cinco meses. O sea, no puede durar cinco meses. Dura cinco meses. Entonces, ¿cómo es un trabajo así con el sueldo que pagan? No les da a los jugadores. Entonces, todo eso termina desencadenando en que aparezcan terceros que llaman a los jugadores continuamente con todo el tema de las apuestas. Entonces, lidiar con todo eso a mí me generó un desgaste emocional muy grande. Porque yo empezaba, muchos de los jugadores se me acercaban y yo no sabía si esos jugadores estaban jugando para mí o contra mí. A veces se me acercaba un jugador y me dice, yo me acuerdo, a ver, vi una experiencia de un jugador que se me acerca antes a un partido que jugábamos contra comerciantes unidos en Cuterbo. Y me dice, mira este mensaje de un tercero, que lo peor de todo es que ese tercero había sido futbolista profesional, había sido seleccionador nacional. Estaba llamando y había sido entrenado por el técnico en ese momento, que era el Chino Rivera. El Chino Rivera es una persona honrada totalmente con esto. De bien, claro. Bueno, entonces me enseñaba un mensaje una vez el central del equipo y me dice, mira, y era un mensaje de esta persona que le decía, ya tres de tus defensas ya están, solamente faltas tú. Te tienen que meter dos goles el primer tiempo. ¿Qué hacemos? Me decía y me enseñaba el mensaje y yo iba y le decía a Víctor, esto está pasando. Y él me decía, pero es seguro, no lo sé. Porque cómo comprobamos eso si no hay mensaje de la persona con él y no te mandan pruebas, no es que te dice, acá está el otro, ¿no? Entonces, eso era semana tras semana, tras semana, tras semana. Había a veces un defensa del equipo que ya no tenía celular. Había estado tan metido dentro de esta mafia en algún momento que quería salirse, pero ya no se podía salir. Porque era una mafia detrás. Entonces, las personas lo llamaban a él o lo contactaban a él y él ya se quería salir, pero ya no se podía salir. Entonces, yo decía, ¿qué tan fuerte es esta mafia detrás? Para inclusive llamar a los jugadores, que los jugadores tengan que no tener contacto con ellos para poder salirse. Entonces, todo eso a mí me generaba un desgaste emocional muy grande porque, como te dije al inicio, yo de alguna u otra manera siempre he buscado la excelencia y al ver que mi carrera se estaba yendo por lugares donde yo no tenía que solamente preocuparme en jugar, sino que tenía que preocuparme en todo lo demás. Yo decía, ¿dónde estoy parado? Yo no he buscado ni me he forzado toda mi vida para que esté viviendo este tipo de situaciones. Entonces, después de estar unos meses ahí en Copsol, dije, es momento, yo quería de algún momento salirme, aunque estaba muy contento con Víctor y todo lo demás, entendía que quería salirme un poco de todo este cáncer. Y en ese momento se me abre la posibilidad para ir más a Rumanía, no me la pensé dos veces sin saber con qué me iba a topar. ¿Dónde ibas? No sabía con qué me iba a topar, pero entendía que era lo mejor en ese momento. Entonces, se me abre la posibilidad para ir más a Rumanía y digo, bueno, no importa. No voy a jugar al fútbol y no preocuparme nada más. Voy a jugar al fútbol, no quiero preocuparme más con estas cosas que a mí me están generando mucho desgaste. Me voy acá, sea como sea, con lo que me vaya a topar, no me importa, pero me voy. Entonces, un día me llamaron, esa misma tarde firmé y me fui. A los tres días me fui. Esa mañana que me contactaron, esa misma mañana dije, me voy. Chao. Chao. Y me fui. Me fui a segunda división de Rumanía. No la pensé, imagínate, me fui y no más. Y estando ahí me di cuenta, no, esto es un negocio entre representantes que pasa mucho en Europa. ¿Por qué? Porque llego y el técnico nunca se me acercó a conversar conmigo. Si estás un jugador de tan lejos, el técnico tiene que por lo menos decirte, oye, hola, nada más. Hola, he visto tus videos, qué posición te veo, dentro de mi sistema, en qué lugar te puedes ir. Ya, nada más si quieres. Nada más. Si quieres nada más, ya, te quedas ahí. Nada más, no te estoy pidiendo que me traigas un café a conversar, pero dime lo básico, ¿no? Bienvenido, yo te veo en esta posición. Qué bueno tenerte aquí. Yo entendía que él no hablaba inglés, pero su asistente sí, entonces podía hablar conmigo en inglés. Nunca se me acercó, nunca habló conmigo. Entonces dije, yo ya con tanta experiencia atrás, noté que obviamente esto era un negocio, pero dije, bueno, me centraré en jugar fútbol, ¿no? Y básicamente así fueron mi año en Rumanía, ¿no? ¿Jugaste? Jugué, jugué relativamente poco, pero jugué. Entraba, ingresaba, a veces arrancaba, pero no jugué lo que yo esperaba porque también entendía que el técnico no era una de sus prioridades, ¿no? Y ahí terminó un poco mi carrera, no mi carrera, pero mi último tramo en Rumanía, ¿no? ¿No ha terminado tu carrera? No ha terminado mi carrera, este... ¿Ni tampoco va a terminar? Es un momento para mí de tomar decisiones claramente, este... no descarto la posibilidad de seguir jugando. Lo que sí tengo claro es que me gustaría empezar el otro lado, que es ser entrenador relativamente joven, que es algo que me apasiona, este... Pero... ¿Es involucra que puedas dejar la carrera de futbolista? Sí. Si tienes la posibilidad de... Sí, sí, como te dije. De hacerlo mañana, por ejemplo, ¿no? No, no te digo ahorita, sí, ya no voy a jugar más. Es algo que obviamente tengo que tomar la decisión y tengo que pensarlo mucho. Es una posibilidad meterme de lleno ya, pero también todavía siento que puedo seguir jugando unos años más, ¿no? Pero como te comenté, sí, sí me gustaría empezar joven en el otro lado. Me apasiona mucho, pero... pero vamos a ver qué me tiene el futuro. ¿Menores? Me gustaría iniciar en menores, claramente. Sí, obvio, ¿no? Sí. O sea, enseñarle a los niños a disfrutar del deporte y todo eso. Creo que todas las vivencias, las experiencias, de hecho me pueden ayudar, pero sobre todo a los muchachos, a los jugadores, se les enseña el conocimiento y para eso uno tiene que estudiar, para eso uno tiene que leer, para eso uno tiene que ver mucho fútbol y yo siento que de todo eso he hecho bastante. Entonces, desde ese lugar sí me siento preparado, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Qué bueno que lo tengas claro. Lo tengo claro. ¿Y por qué empezar joven? ¿Porque ya no quieres esperar más tiempo o porque crees que es fundamental? Porque le saco ventaja al resto, empezando más joven. Porque es totalmente distinto una carrera de entrenador que de futbolista. Entonces, mientras más joven... ¿La tienes ya? ¿La carrera? Sí. ¿La hiciste? Sí. ¿En dónde? Acá en las licencias, he estudiado varios cursos. Entonces, me genera mucha curiosidad, mucha intriga, pero sobre todo mucho entusiasmo. Empezar lo joven. Me siento preparado. Pero como te dije, si se abre la posibilidad de seguir jugando fútbol, también me siento bien. Entonces, también lo puedo hacer. Entonces, vamos a ver qué pasa. Estos meses he estado haciendo una, digamos, una pasantía en distintos clubes. Cuando estuve en Inglaterra, estuve en el Leicester, estuve unos días. Acá he estado en Cristal dos meses. ¿Viendo o también siendo parte de...? En el Leicester estaba más viendo. Un amigo que había jugado conmigo en ese momento estaba entrenador. Ahora hoy en día es asistente de la Sub-16 de Leicester. Entonces, me dejaba estar un poco más presente. Hoy en día es analista del primer equipo. Entonces, estaba un poco cerca. En Cristal sí he estado más cerca aún. Con la Sub-17, con la Reserva. Entonces, viendo lo bien que trabaja en Cristal, lo cómodo que me he sentido ahí. Metodológicamente, lo bien que trabaja en Cristal, todas las herramientas que le dan a los chicos, a uno también les hace sentirse bien, ¿me entiendes? Porque estás en un lugar donde puedes ayudar al jugador que más adelante tenga todas las herramientas cuando llegue al fútbol profesional, ¿no? Entonces, he estado dos meses y medio ahí. Entonces, aún, como te dije, ¿no? No sé qué vaya a pasar de acá al futuro, pero me siento tranquilo, que es lo principal. ¿Cuánto ayuda la cantidad de información que has logrado retener en ti o en tu cabeza, de todos los entrenamientos que has tenido para ser entrenador? ¿Cuánto ayuda a eso? Sí, de hecho, es lo que te digo. ¿O es lo de menos? No, se ayuda claramente, ¿no? Sobre todo yo creo que, a ver, es mi opinión, pero yo creo que las vivencias, todas las experiencias que he tenido ayudan, haber jugado al fútbol me ayudan a entender un poco al jugador por qué reacciona. Le das un valor mucho más importante a eso que a lo específicamente técnico, digo. Sí, digamos que entiendes por qué un jugador reacciona de esta manera y mil cosas detrás, pero sí considero que si yo quiero aportarle algo dentro del lado futbolístico al jugador, tiene que ser del lado el conocimiento. Entonces, yo sí, digamos que sí considero que una persona, por haber jugado al fútbol, no es suficiente. Una persona tiene que estudiar, una persona tiene que leer bastante, tiene que nutrirse de fútbol, tiene que ver bastante fútbol. Entonces, yo siento que desde ese lugar puedo darle mucho también al jugador. No solamente de las vivencias y experiencias, pero sobre todo desde el lado del conocimiento. Perfecto, perfecto. Me parece genial. Gracias, Pierre, por haber venido. Hemos hablado una hora y media prácticamente y conocer tu historia y en primera persona ha sido para mí espectacular. Cuántos detalles que a veces uno no toma conocimiento ni los valora como tal. Y creo que lo hayas hecho ahora tú aquí es fundamental para que a través de ese conocimiento, que a veces es la historia de uno mismo, se pueda ver que hay un sacrificio, que hay que tomar decisiones desde muy joven, que hay que pensar una, dos, hasta tres veces antes de tomar una decisión. Y creo que tú un poco has sido autocrítico contigo en ese sentido. Lo sabes muy bien, lo has expresado. Y es lo que busco, que a través de la palabra de ustedes se pueda también enseñar sin necesidad de que tengas en este momento un título de profesor. Que seguramente y ojalá sea de esa manera de aquí en adelante. Horacio, agradecerte. La verdad que me sentí muy cómodo durante todo este momento. Y sí, yo sentía que tu programa, tu podcast, como lo quieras llamar, era un buen vehículo para yo contar mi historia, para que la gente sepa un poco más todo lo que vi, porque a veces conocen al futbolista en pequeñas entrevistas, pero no saben cómo es él. Entonces sentía que este espacio era un buen lugar para eso. O en la tapa del diario, que a veces es muy impostor también. Exactamente. Entonces agradecerte por eso, porque me he sentido muy cómodo. Gracias, Pierre. Gracias. Esto fue un capítulo más de Cojo y Manco junto a Pierre Larrauro. Y nos vemos en un próximo capítulo. Cuídense mucho. Chau, chau. Este programa llega gracias al auspicio de RETABET Onda Tres Cruces, patrocinador de Los Más Bravos Tres Cruces, patrocinador de Los Más Bravos